En estado crítico, cinco de los 23 heridos en una exhibición de caminos gigantes en Holanda. Tres personas murieron, una de ellas era un niño, al perder el control de uno de los vehículos. La investigación trata de esclarecer qué falló para acabar pasándole por encima al público. Graban con el móvil la exhibición de esta bestia sobre ruedas gigantes sin saber que también van a grabar un accidente mortal. El vehículo Monster Truck pasa por encima de la pila de coches e inexplicablemente se precipita contra el público plagado de niños. La escena es sobrecogedora. Observada desde otro ángulo, la gravedad de los hechos se multiplica. El descontrolado vehículo arrolla y aplasta decenas de asistentes. Un padre intenta alejar del peligro el carrito de su bebé. Al final, un hombre, una mujer y un niño mueren bajo las ruedas del Monster Truck y 23 personas resultan heridas, cinco de ellas de gravedad. El camión aplastó a mucha gente, algo que jamás olvidaré, dice este superviviente de 14 años. La policía investiga ahora qué ha podido causar el fatal siniestro. Aunque el piloto ha dado negativo en alcoholemia, permanece detenido en comisaría. Se sospecha que un fallo mecánico en el acelerador o en el freno ha desencadenado esta tragedia, que ha conmocionado a los holandeses.